El matrimonio de Fernando e Isabel, los reyes católicos que van a ser los encargados de comenzar esa empresa que va a llevar a Colón hasta lo que hoy es América. Vamos a empezar desde el principio. ¿Se podían casar esos reyes? ¿Quién querían para que fuera esposo de Isabel? ¿Y cómo es que Fernando se mete en esa ecuación y termina siendo el esposo? ¿Cómo esa unión va a determinar el futuro de lo que hoy es España? ¿Y cómo esa unión también va a determinar el futuro de los planes de Colón que ya estaba cansado de tratar de venderle la idea a mucha gente en Europa? Eso es lo que vamos a aprender en este video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en el canal, soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico. Esta es una lista de videos que estoy haciendo para ayudar a los estudiantes de mi país y otros países a aprender la historia en estos tiempos de pandemia que es un poco más retante. En esta parte del módulo en la que vamos a hablar de la unión de Castilla y Aragón, o sea, la unión de lo que va a ser el rey Fernando con la reina Isabel y como eso dio paso a muchas otras cosas nuevas, yo voy a traer algunos libros nuevos. El primero que te quiero recomendar es este libro de Hugh Thomas, El Imperio Español. Lo tengo marcado. Los que no conocen a mi perrito Lillard, ya saben que ha pasado muchas veces por aquí por el canal. ¿Y por qué recomiendo este libro? Porque este libro tiene mucha información sobre el tema del que vamos a hablar hoy. De hecho, las primeras páginas, porque el libro realmente llega hasta Magallanes. Pero es importante porque mucha información de la que está en el módulo y alguna que podría faltar se encuentra en este libro, que lo puedes conseguir en Amazon, lo puedes conseguir en Audiolibro, lo puedes conseguir también en Kindle, en todos los lugares. Está muy bueno si te interesa seguir conociendo la historia de la conquista de América. Tengo dos o tres videos en los que hablo de esos libros. Están en YouTube y en mi Instagram. Videos en los que he reseñado no solamente ese libro a través de lives y algunos videos, sino que he reseñado básicamente la colección completa. Son tres libros los que componen esa colección. Volviendo al tema que nos interesa, la lección se llama Castilla y Aragón se unen. Castilla y Aragón eran dos reinos. Entre los demás reinos que existían en España, mayormente habían tres con mucho poder. Castilla, Aragón y Navarra. Esos reinos y lo que se presentaban están en ese libro que te acabo de explicar. Si quieres buscar más información en internet, lo puedes hacer. ¿Pero qué estaba pasando? Castilla tenía mucho poder. La heredera del trono de Castilla era Isabel. La historia de cómo llegó aquí la puedes ver en este mapa genealógico que es súper, súper, súper gigante. Pero lo puedes entender poco a poco si lo vas leyendo. Y llegó a ser ella la heredera de mucho poder. Obviamente tenía que tener un esposo. Y ahí es que viene el tranque. Porque su hermano Enrique IV quería un esposo para ella que no fuera Fernando. Que tenía otros planes. Tenía otros asuntos que resolver. Y no quería casar a su hermana, a la heredera del trono, con Fernando. Quería hacerlo de otra forma. Quiere decir que esta unión de Fernando e Isabel no era bien vista por el hermano de Isabel Enrique. Con la ayuda de unas cuantas personas, sobre todo personas de la iglesia, bastante inmiscuidas en la cuestión, lograron llevar a cabo la boda oficial por debajo de la mesa sin que nadie se enterara. O sea, una boda callada, en secreto. Cuestión de que Enrique no se enterara. De esa forma se convierten en los nuevos monarcas combinados de Castilla y Aragón. Uniendo así, bajo esas fuerzas, los reinos más fuertes o los reinos más grandes de lo que va a ser España. Obviamente consolidando un poder político que era lo que había detrás de él. Ya Isabel había heredado el reino de Castilla en el 1474. Básicamente 20 años casi antes de que Colón llegara a América. Y Fernando había heredado el poder de lo que era Aragón en 1479. O sea, bastante tiempo antes de lo que va a ser la conquista de América. ¿Y por qué se le va a llamar a los reyes católicos a estas dos personas? Bueno, primeramente la religión católica era la principal en este momento en España. Pero sobre todo porque la religión va a tomar un papel muy importante, muy importante. Porque España se encontraba en lo que se conoce como la Guerra de la Reconquista. La Guerra de la Reconquista no es otra cosa que el esfuerzo de España por reconquistar sus territorios que habían sido perdidos la inmensa mayoría de ellos a manos de los moros o moriscos, como lo llaman. Una especie de árabe mezclado con también los árabes que vivían en la parte norte de África. Una historia bastante, bastante compleja y bastante, bastante larga que viene de muchos siglos atrás. Un documental que puedes conseguir a través de la plataforma de YouTube o también a través de la plataforma de CuriosityStream, que lo que cuesta son como 12 dólares al año y tiene un montón de documentales importantes de historia, humanidades, ciencia, religión. Usted tiene para escoger un montón. Una vez se logra consolidar el reino de Navarra más adelante después de la boda, entonces logran completar la Reconquista en el mismo año 1491. Van a ser estos reyes católicos los que van a auspiciar el viaje de Colón, pero recuerden, Colón no llegó allí y le dijeron sí, vamos a hacerlo. No, ya Colón había ido a España, ya España le había dicho que no, ya Colón había tomado los motetes y los planes y se había largado a Portugal a ofrecerle también el mismo paquete, la misma idea de Portugal, había dicho que no, aunque después Portugal se va a salir con la de ella. Vamos a hablar de eso cuando hablemos del primer viaje de Colón. Entonces Colón decide regresar a España y ahí con la ayuda de dos o tres personas muy influyentes, sobre todo consejeros de los reyes, le dijeron a los reyes, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos que alguien consiga una nueva ruta para las especias. Este muchachito que está aquí nos está dando una buena opción, no perdemos nada con auspiciarlo, no solamente el dinero salió de los monarcas, hubo gente de entidades privadas que pusieron dinero, así que a la corona no le costó tanto realmente. Hay gente que dice que la reina tuvo que empeñar su joya, hay gente que dice que son embustes. Busquen las fuentes para ver si ustedes quieren creer eso o no. La cuestión es que la corona no puso, como dicen por ahí, todos los huevos en la canasta con Colón, sino que solamente auspició una parte. De hecho, las mismas naves de Colón o las famosas carabelas o los barcos en los que va a llegar Colón no eran del todo auspiciados ni sus capitanes ni su tripulación por la corona española. Se firman las capitulaciones de Santa Fe, que eso lo vamos a hablar más adelante, y comienza entonces la empresa. Pero ¿por qué la corona española es bien importante en este momento? Cuando se habla de la unión de Fernando e Isabel, o sea Castilla y Aragón, esa unión más que lo de la conquista y lo que tenga que ver con Colón, va a significar un momento importante, un momento decisivo en la historia de lo que eventualmente se va a conocer como España, porque se logran consolidar, como ya dije, reinos de mucho poder, reinos que irán abarcando cada vez más y más espacios importantes de ese territorio que hoy conocemos como España. Una de esas herramientas que va a utilizar la corona española a través de un permiso que le otorga la misma Iglesia Católica es la Santa Inquisición. Antes de hablar de la Santa Inquisición, de la cual no voy a hablar mucho, quisiera recomendarles este sitio web que aparece aquí, que se llama Aquelarre, que es un sitio web manejado por un colega amigo mío, muy querido por mí, Pablo Crespo. El doctor Pablo Crespo, su especialidad es precisamente en todo lo que tenga que ver con la Inquisición Española, pero sobre todo cómo se manifiesta esa Inquisición y el resultado de ese cruce de creencias cuando llegan los españoles a América. Sus libros tocan esa misma temática, así que te invito a buscarlo, ya sea en su sitio web Aquelarre, en donde tiene muchos temas adicionales a este de lo que es la Inquisición, sino también sus libros los puedes conseguir en Amazon. Habiendo dicho eso, ¿por qué la Inquisición es importante? ¿Y por qué esa probabilidad de poder perseguir los paganos, los moriscos, a los judíos conversos, inclusive a los moriscos conversos e inclusive a los protestantes? ¿Por qué? Porque ellos sospechaban que estas personas seguían haciendo cultos en secreto. Porque usted tiene que saber qué era lo importante cuando esos españoles llegaron a América y eventualmente van a llegar a Puerto Rico porque buscaban muchas más cosas que solamente una ruta de las especias. De eso vamos a hablar en los próximos videos.